El partido, la manejo directamente yo. Fujimori ha negado que su padre, Alberto Fujimori, esté participando activamente en estas elecciones. Es más, ha dicho que la campaña por el interior del país no le permite siquiera verlo. La última vez que he estado con él ha sido el día de Navidad. Pero quienes sí se han dado tiempo para ver a Alberto Fujimori son algunos de los que aspiran a una curula en el Congreso de la República. Por ejemplo, el 9 de septiembre llegó al penal Barbarillo la candidata por el Callao María del Pilar Suárez López. Ella ingresó a las 11 y 24 de la mañana y permaneció por cerca de 40 minutos con el líder histórico del partido naranja. Buscamos a Suárez en la dirección que registró como su domicilio ante Renier, pero no fue posible ubicarla. Dos días después, el 11 de septiembre, Luis López Vilela también llegó a ver a Alberto Fujimori. López, quien candidatea por Piura, llegó a las 10 y 45 de la mañana y se quedó por cerca de 50 minutos. Juan Manuel Alarcón Ato, quien también postula al Congreso por Piura, llegó al Fundo Barbarillo el 13 de septiembre. Lo hizo a las 10 y 28 de la mañana y se quedó conversando con él cerca de 40 minutos. Ni López ni Alarcón quisieron hacer comentarios para este informe. Otro visitante en septiembre fue Guillermo Bocantin. Él aspira a una curul por la región Huánuco y citó a Fujimori el 20 de septiembre último por un lapso de 40 minutos. El 9 de octubre lo visitó la candidata por Puno Gladys Condori Choque Mamani. Llegó a las 11 de la mañana y se fue antes del mediodía. Un mes después, el también candidato por Puno, Lucio Ávila Rojas, hizo lo propio. Según el reporte de visitas, ingresó a las 12 y 48 de la tarde del 15 de noviembre último. Permaneció en Barbarillo 37 minutos. La última visitante fue la candidata por Arequipa, Desi Sanabria Palomino. Ella visitó a Alberto Fujimori el 6 de diciembre. Ingresó a las 10 de la mañana y permaneció por 42 minutos. ¿De qué hablaron estos candidatos con Alberto Fujimori? ¿Qué acuerdos tomaron? Solo ellos lo saben.